Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. En esta ocasión me solicitaron que resolviera esta derivada y simplificarlo al máximo. Entonces aquí tenemos una cociente, o sea una división. Recordemos la división, la fórmula, la derivada de la división es f entre g. La fórmula es, yo siempre pongo el de abajo al cuadrado del primero, por arriba sería el primero derivado, o sea la primera función derivada, el numerador, por la segunda sin derivar, menos el primero por el segundo derivado. Eso es lo que dice la fórmula. Entonces vamos a aplicarlo, f' de x es igual, según esto, el de abajo tengo que elevarlo. Entonces sería 5x más 3, lo elevamos a la 2. Ahora dice el primero derivado, o sea 2x a la 2 más 3 derivado, por el segundo sin derivar, o sea 5x más 3, menos el primero, o sea menos 2x a la 2 más 3 sin derivar, por el segundo derivado, o sea 5x más 3 derivado. Ya, y ahora derivamos, f' de x es igual, el de abajo lo voy a dejar así, 5x más 3 al cuadrado, y derivo el de arriba. La derivada de este sería 2 por 2, menos 4x, y esto es 0, nada más lo voy a poner menos 4x por 5x más 3, menos, este lo va a quedar igual, 2x a la 2 más 3, por la derivada de este, de 5x es 5, y la derivada de 3 es 0. Distribuyo, porque me piden buscar el más exacto, 4 por 5 sería menos 20x a la 2, menos, 4 por 3 es 12x, menos por menos es más, y digo 5 por 2 más 10x a la 2, menos por más es menos, 5 por 3 es 15, ¿sobre quién profesor? 5x más 3 a la 2. Sumo y resto los semejantes, arriba a 20 le restamos eso, sería menos 10x2, menos 12x, menos 15, y abajo sería 5x más 3. Ok, podemos ver si se puede simplificar, voy a, así podían dejarlo, pero voy a ver si se puede simplificar, voy a sacar un menos arriba, sería 10x a la 2, más 12x más 15, y abajo al cuadrado sería 5x más 3. Vamos a ver si lo podemos, factorizar, 5x por 2x sería 10x, el otro sería 3 por 5, 15, y en cruz no, 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 no se puede simplificar. Entonces dejémoslo así, yo pensé que se podía simplificar, hacerlo más sencillito, pero realmente no, entonces sería la función de arriba, que siempre me dicen simplificar máximo, pero ya vi que no se puede, no hay uno para como eliminar de abajo, para que quede más sencilla, esa sería nuestra solución, una carita feliz, porque lo logramos, y recuerden si les gusta los videos, suscríbanse a mi canal, para ser una comunidad más, y llegar a muchas personas apoyando, que pierda un poquito el miedo a la matemática. Muchas gracias.